¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! Capítulo 12 ¿Quería verme? Sí, siéntate. ¿No me quieres contar nada? No. Señora Julia, yo siempre aprecié mucho tu profesionalismo. Gracias, señora Sinaida. ¿Por qué no me dijiste que Caterina estaba embarazada? Quería primero hacerle pruebas y comprobarlo para estar segura. ¿Entiendes que tus simpatías personales pueden interferir con tu trabajo aquí? ¿Sí? Entiendo. No hagas tonterías. Haz todas las pruebas y avísame. Claro. A ver, ¿cómo se encuentra? Excelente. Muy bien. ¿Por qué me dijeron que hoy intentó escapar? Quería salir al aire libre. Muy bien. Pero para eso tenemos un horario definido. Bueno, olvidemos el incidente. Julia, tiene que firmar un documento. ¿Qué es esto? Solo confirma que usted conoce los motivos de su hospitalización. No voy a firmar nada. No estoy enferma. No necesito tratamiento. Debe saber que le resulta totalmente imposible dar a luz ahora. El parto solo empeorará su estado. Tiene hijos. Claro. Espero que mueran lo antes posible. Julia, prepara todo para el aborto. No, 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 no. ¡Adiós! 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 Todo salió bien en la operación. Hice todo como usted me ordenó. Todo está perfecto. Señor, ten piedad de mí. Duerme, duerme, mi bebé. Los ojitos cierra ya. Tus pies chiquitos caminarán. Siempre a mi lado. Siempre estarás. Duerme, 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 mi bebé. Duerme, duerme junto a mí. Yo estaré a tu lado. Tu mamá está aquí. Vamos a soñar. Jugar a buscar estrellas en el camino. Te volviste loca. ¡Detente! ¡Cálmate! ¿Estás mal de la cabeza? Tendrás que dar a luz. ¡Ya! No te hicieron el aborto. Engañé a todos. ¿Me escuchas? ¡Basta! ¡Escúchame! Te inyecté un simple somnífero. Tu bebé está vivo. ¿Me escuchaste? ¡Vivo! Detente, por favor. Tu bebé está vivo. ¿Escuchas? No te estoy mintiendo. Por favor. Por favor, baja. Te lo pido. Ya basta, basta. Por favor. Quítate esa cosa. Ya. Ven, baja ya. Por favor, te lo pido. Deprisa, quítatela. Todo está bien. Ven, baja. Baja, baja ya. Está bien. Todo está bien. Tranquila. Yo intentaré sacarte de aquí, ¿sí? Tranquila. Tranquila. Aquí estoy yo. Te voy a ayudar. Tranquila. Todo está bien. Todo está bien, de verdad. Te lo juro que sí. Todo está bien. Ven aquí. Todo estará bien. Todo estará bien. Ya. Tranquila. Tranquila. Todo está bien. Tranquila. Hola, señor Sergey. Hola. Hace mucho que no vienes. ¿No te importa la salud del viejo? ¿Cómo está? Con el tiempo que Katerina me dedicó, se podría resucitar a un muerto. ¿Qué esperamos? Pasa. ¿Qué te trae por aquí? Quiero hablar sobre mi tía. ¿Qué? Supe. . Pasa. ¿Sabes? Decidí irme. Creo que así será mejor para todos. Muy buena decisión. Debes entender, en mi situación necesito volver con mi familia. Sí, claro, entiendo. Pero, ¿podrías hacerme un último favor? Sí, sí, claro, lo que quieras. Quiero verte por última vez, para despedirnos bien. Claro. Mañana. Cuando quieras. Esperaba que fuera un delirio. No creas que hubiera podido ayudar a tus padres, ni mucho menos salvarlos. Eran tiempos difíciles. Lo ocultó tantos años. ¿Qué te podía decir entonces? Eras muy pequeña. Panova, no está tan mal. Todo tiene sus ventajas. Para empezar, adelgazaste. Eso primero. Segundo, tienes admiradoras aquí. Tercero, no te queda mal el pelo corto. Además, esa mirada lánguida. Es la primera vez que sonrió en mucho tiempo. Dile a Shanna que le agradezco mucho. ¿Saben que estás embarazada? Piensan que me hicieron un aborto. No podré esconderlo por mucho tiempo. Cuando me crezca el vientre, se darán cuenta. Y en el mejor de los casos, llevarán al niño al orfanato y a mí me dejarán aquí para siempre. Caterina, Rem está en Moscú. No me digas nada de él. No quiero saber nada sobre esa persona. No quiero. Me traicionó. No te traicionó, Caterina. Beniamín. Vino para entregarte este libro. El mañana perdido. ¿Entiendes qué es? Una prueba de que él te quiere y jamás te traicionó. Disculpe, tiene que irse. Los enfermeros regresarán pronto. ¿Me da un minuto, por favor? Pero deseprisa, ¿sí? Pidió que te dijera que buscaría cómo ayudarte. El mañana perdido. Félix Krutsky. Lee esto y lo entenderás. Está todo ahí. Discúlpame, Caterina. Pero es lo único que puedo hacer por ti. Claro, también escribiremos una carta colectiva. No dejaremos de intentar. Beniamín. Oye. Gracias por todo. Panova. Eres la mejor. Bueno. Ya me voy. No, 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 no. Florecita, 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 florecita. Félix Krutsky, el autor del libro que tiene en sus manos, fue un famoso periodista soviético. Gracias a sus reportajes del extranjero, los ciudadanos de la URSS pudieron conocer otra vida. Este libro permite descubrir el secreto del alma ruso. Félix murió en la flor de la vida. Este libro no se habría publicado si no fuera por su viuda, Katerina Panova. Es una mujer excepcional cuya vida estuvo llena de momentos dramáticos. A pesar del peligro que corría, logró preservar el manuscrito de su marido, que fue injustamente proclamado traidor de la patria. Ella misma fue perseguida. Así que a esta mujer, a la que amo infinitamente, quiero pedirle perdón por todo, incluido todo lo que no fue por mi culpa, por todo lo que la hizo infeliz. Nunca te hubiera hecho daño, mi amor. Toda su vida se sintió culpable de la muerte de tus padres. Pero no se atrevió a confesártelo. Tenía miedo. Miedo de perderte. Es asesina. Es asesina. Es un asesina. Mariana. Pensé que ya no venías hoy. Bésame. ¿Usted es Vladimir? ¿Yulia? Sí. El padre de Katerina Panova me dijo que podía ayudar. Lo intentaré. Soy enfermera en un hospital psiquiátrico. Allí conocí a Katerina. No saldrá viva de allí. Koncharov dijo que usted la amo. Sí, en el pasado. Pero prefirió estar con un francés. ¿Está embarazada de él? ¿Está embarazada? Todos creen que le hicieron un aborto. Pero pronto se van a enterar. Tiene que huir urgentemente. Puedo sacarla del edificio, pero no pasará el punto de control. ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea. En el primer piso tenemos un taller. Allí los enfermeros hacen cajas de cartón. Cada dos días llega un auto al patio y se las lleva. ¿Tiene un camión? Sí. Oye, Valery. ¿Conoces a Tina Radova, no? Claro. Trabajo con las casas de modas. Siéntate. Pero ya no trabajaba ahí. Así es. Durante mucho tiempo nos ayudó, cumplió ciertas funciones. Pero últimamente, ¿cómo te lo explico? Ha estado fallando. Exactamente. Esta noche muy tarde tiene que irse. Pero no estoy seguro de que lo haga. Quiero que la acompañes a la estación y te asegures de que tome el tren. Y por la mañana me avisas. ¿Entendiste? Escuché que pronto debe quedar vacante el cargo del redactor en jefe adjunto. Tienes información incorrecta. El cargo de redactor en jefe adjunto ya está... Espera. Póngame, por favor, con el redactor en jefe del periódico... ¿Cómo se llama? Capital de Trabajadores. Capital de Trabajadores. Hola, señor Vladimir. Soy yo. Me reconoció. Muy bien. Escuche, he pensado que... Igual Valery Zubov, un empleado joven muy prometedor, podría ser su redactor en jefe adjunto. Es muy buen empleado. Es un joven muy despierto y listo. Tampoco veo por qué no. Tenemos que dar paso a los jóvenes. Bien, gracias. Muchas gracias. Mañana por la mañana... Lo aviso. ¡Viva! No, no, no me sieres, en el escala me llené, ¿a, puede, que es la счастьe? Sí, sí. En el cielo de la luz En el océano Se trifan al frente a la luz Porque alguien está ahí Y a quién 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 está ahí Vera, ¿cómo te sientes? Mira, es para ti. Es el libro de Félix. Lo publicaron en Francia. ¿Qué Félix? Krutsky. El libro habla de ti. Lo esperabas hace mucho. ¿Te lo leo? Ejercitaré mi francés. Espera, espera, espera. Ven, ven acá. Tú desnúdate y yo ahora vengo. Levantate ya. ¿Por qué tan tarde? Tuvieron que buscar un sustituto. ¿Y por qué no vino Yegor? Está enfermo. Ya veo. ¿Sí? Gripe, ahora muchos la tienen. Sí. Creo que es por la época del año. Rápido, rápido. ¡Sí! ¡A dónde vas! ¡Ay! ¡Deprisa! Quédate detrás de mí. ¿Listo? ¿Ya no queda nada? ¡Qué va! ¡Aún queda mucho! Ven, ahora les ayudo. Gracias. ¡Ey! ¡Espera! ¿A dónde vas? Dina, ¿qué haces? Yo te quiero. Vamos a hablar. Por favor, ¿qué haces? Yo te quiero. ¡Gracias! 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 ¿No duermes? ¿Que no me ves? ¿Otra vez borracha? Me han negado el papel. Dicen que no pueden filmar porque bebo demasiado. De verdad bebes demasiado. Si sigues así, solo actuarás en bares baratos. ¿Ves? Así soy yo. Una desgraciada. Me das lástima. ¿Lástima? ¿Lástima? ¿Te doy lástima, tía Vera? Hubieras tenido hijos propios para educarlos como quisieras. Debería. Solo que Dios no lo quiso. Todo se mezcló entonces. Envidia, celos, miedo. Nuestros padres querían a Vladimir. Tu padre más que a mí. Le alegaron esta casa. Tuve una hermosa niña que fuiste tú. Yo no podía tener hijos. Todo salió tan bien. Conseguí la casa y a ti a la vez. fuiste mi recompensa y llegaste a hacer el castigo. Todo en la vida. Hay que pagarlo. La muerte de mis padres también. No me culpes. Yo me he juzgado y condenado. Pero no pude llevarlo a cabo. Esteban me retuvo. Gritaba, el suicidio es un pecado mortal. Pero el asesinato no si es para bien. Dios no te juzgará. Ayúdame, niña. Ya ves cómo sufro. ¿Ayudarte? Te ayudo, tía. Te ayudo. Yo te ayudo. Soy muy obediente. Soy obediente. Lo hago todo bien. ¿Qué? ¿Quieres castigo? Te voy a castigar. ¿Cómo da? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Estás cómoda? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Eh? Gracias. Encantado de conocerla. Igualmente. Me alegro de que haya salido bien. Ya me voy. ¿A dónde? A Tolieti. Ahí construyen una fábrica de autos. Quiero empezar desde cero. Entiendo. ¿Y tú qué? Voy a buscar un nuevo trabajo. No podré volver al anterior. Eso seguro. ¿Quieres que te acerque? ¿A dónde? ¿A Tolieti? ¿Y por qué no? Anda, súbete. Ya veremos. Hola. Sí. ¿A quién? Señor Valery. ¿Qué? Lo llaman. Ya voy. Dígame. Sí, Valery. Subo. Sí, señor Estepán. ¿Cuándo ocurrió? Gracias por informarme. ¿Qué sucedió? Murió la señora Vera. ¡Viva! No toques, no toques. La reja se traba. Hay que cambiarla. ¡Saquemos esto! ¡Vamos! ¡Ayuda a tu mamá! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? Señor Esteban, señor Esteban, usted no se ponga nervioso. Mejor lea esto. ¿Qué es? Es el testamento de la señora Vera. No traigo mis gafas. ¿Qué dice? Pues dice que, según su voluntad, todo esto ahora es mío. O sea, nuestro. Anda, hijo, ayuda. Perdón, no entiendo. Repite. Ahora esta casa es mía. Reconozco su letra. Ver a la comunista. Ajá. Pues sí es su voluntad. Y Mariana era la casa de sus padres. Era. Ahora ya sabe. Según los papeles, no tiene ningún derecho a la casa. ¿Y yo? ¿Puedo quedarme? No es buena idea. Toma, mi amor. Sí, claro. ¿Cuándo tendría yo que marcharme? ¡Ay, señores! ¡Sin rodeos, por favor! Pues cuando quiera. Pero cuanto antes mejor. Muchas gracias. No se moleste. Viní, vi, vi, vici. ¿Qué? Vine, vi... Vencí. Te dije que no la tocaras. Entonces, la lámpara. Así. Así, bien. Con cuidado. Tendré cuidado. Oye, ¿qué esperas? Llévala tú. No la rompas. Tarea Mucha es ahora. Llévala tú. Es un menteيا. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!